... ... ... Look at that bird. What is it? Oh shoot, that was a nice bird. Where? Right there. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Karla, ¿puedes tomar una foto de Félix Arís? Tu cara de contento de que compró esta cosa. José, José. Para que tengamos espacio para hablar de este lugar.